Bien, pues estamos terminando las noticias. Como siempre, le damos las gracias por informarse junto a nosotros y la invitación es que siga en nuestra ciudad. Sí, porque ya viene alerta máxima, así que no se lo pierdan y que tengan buenas noches. Buenas noches. Televisión Noticias BTR Principal Presentan El Tiempo